El Pleno del Congreso del Estado aprobó la integración de 20 comisiones de dictamen legislativo, así como el decreto que aprueba la inscripción con letras doradas en la pared de honor del Salón de Sesiones del Recinto Oficial, la frase 2021, Centenario de la Secretaría de Educación Pública y un acuerdo para crear la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 en el Poder Legislativo. En esta sesión ordinaria, la Asamblea aprobó por mayoría que los diputados que integraron la mesa directiva durante septiembre continúen durante el mes de octubre, por lo que sigue como presidente Jacobo Mendoza Ruiz, vicepresidenta Karina Teresita Zárate Félix, primer secretario Fermín Trujillo, segunda secretaria Diana Karina Barreras y suplente Rosa Elena Trujillo. También fue aprobado el acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo resuelve crear la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en el Congreso del Estado de Sonora a propuesta de la diputada Azalia Guevara Espinosa, quien expuso que, pese a que han transcurrido casi seis años desde que se aprobó la Resolución para el Desarrollo Sostenible, en este Poder Legislativo no han iniciado los trabajos. La Comisión Especial quedó integrada por los diputados Azalia Guevara Espinosa como presidenta y como secretarios los diputados Beatriz Cota, Rosa Elena Trujillo, Oscar Eduardo Castro, Brenda Lisset Córdoba, Sebastián Antonio Orduño, Luis Arturo Robles, Karina Teresita Zárate y Margarita Vélez. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.